¡Hola, hola, hola, hola mi gente! Aquí Sandra Graves. Recuerden que este año es No Excusas. Así es que para que tú puedas comprar una casa bella y convertir esa casa en tu hogar y que tenga todas las cosas que tú quieres en esa casa y no te arrepientas después. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre los cinco errores que nosotros cometemos cuando estamos comprando una casa. Y déjame decirte que yo cometí muchos, muchos errores porque nadie me contó, nadie me dijo nada. Pero les traigo a una experta, una mexicana, una mujer que ella siempre a mí me recuerda a Evita Perón por su carácter, por su belleza, por su inteligencia y ella tiene mucha sabiduría. Pero algo que yo sé, yo vivo en San Antonio, Texas, aquí tienen casas excelentes, casas whatever. I mean, usted puede conseguir casas maravillosas acá. Y por eso es que quiero compartir esta información con ustedes porque no importa que no estés en San Antonio, Texas, lo puedes utilizar como sabiduría donde sea que estés. Pero si te estás mudando a San Antonio, Texas, recuerda, San Antonio, Texas, entonces voy a tener a mi invitada, ella se llama Paula Unal y ella es agente de bienes raíces en San Antonio, yo lo llamamos Real Talk y te puedes comunicar con ella por email a el paulaunal.com Entonces, voy a deletrearlo, eso es p-a-u-l-a-u-n-a-l aroba-hammer.com Nuevamente, bienvenidos a En Vivo Live. Si tú eres un experto en alguna materia, por favor, comunícate conmigo al info aroba-envivo-associate.com ¡Uf! Esta negrita sí habla, pero bueno. Vámonos con Paola Bonal donde nos va a compartir los cinco errores. Pero antes de eso, Paola, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu experiencia en esto de los bienes raíces antes de que entremos en el tema de los bienes raíces. Bueno, hola Sandra, muchísimas gracias por tenerme. Es un placer, como siempre, platicar contigo y tratar de ayudar a tu público y dar información que le sea útil a todos. Yo tengo siete años como realtor aquí en San Antonio. Tengo muchísima experiencia, he trabajado para comercial, para residential, comercial y residencial. Y mi especialidad, más que todo yo creo que es residencial. Me encanta trabajar con familias, me encanta trabajar con familias con niños. En mi base de datos tengo todas las propiedades que están en venta y en renta en San Antonio. También trabajo con departamentos. Puedo ayudar a mis clientes a conseguir buenos postamistas que les den los mejores intereses para así que ellos no tengan que pagar tanto. No sé qué más te podría decir. Bueno, me has dicho todo lo que nosotros necesitamos saber antes de conocer sobre los cinco errores que la gente comete cuando va a comprar casa. Y yo sé que yo cometí muchos errores. Así es que, ¿dónde empezamos con el primero? ¿Cuál es el primero? Ok, vamos a hablar del primer error. Todos cometemos errores y es normal cometer errores, pero creo que está en las manos de nosotros como Realtors ayudar a nuestros clientes y evitar que ellos cometan algunos errores que son muy comunes y que son muy importantes al cambiarnos a una casa. Ok, el primero, comprar una casa cuando tenemos muchas deudas. Ok, es importante saber que para aplicar para un préstamo para comprar una propiedad van a checar nuestro credit score y nosotros aquí en Estados Unidos. Y si nosotros tenemos deudas grandes como por ejemplo debemos el carro, debemos el refrigerador, la lavadora, cosas así, nuestro credit score o nuestro puntaje de crédito va a ser muy pequeño. Y eso va a hacer que nuestro prestamista o el banco que nos está financiando para comprar esa casa nos dé una carta de preaprobación con una cantidad más pequeña de dinero. Por ejemplo, esta carta va a decir este fulanito de tal, el nombre de ustedes como mis clientes, puede comprar una casa de hasta 200 mil dólares. Y tal vez ustedes estaban buscando una casa de 250 mil dólares, de 300 mil, porque querían cuatro o cinco recámaras en un área muy exclusiva o con alberca. Y tener deudas los va a limitar en cuanto a su credit score y no van a poder comprar esa casa que ustedes querían. Así que antes que nada yo les recomendaría a mis clientes que se pongan a trabajar en su credit score. si tienen deudas, si tienen deudas como del coche, del carro, como le decimos, o refrigeradores o cosas grandes, que traten de pagar esas deudas antes de aplicar para obtener la carta de preaprobación y así poder meter ofertas a casas que a ellos les gustan. Y todo totalmente de acuerdo porque cuando yo compré esta casa, yo tenía un crédito pésimo, pésimo hace muchos años. Y déjame decirte que lo que pasó cuando yo tenía un crédito pésimo, me dieron limitaciones. Y si tú quieres vivir en la casa de tus sueños y alguien te pone limitaciones, esa no va a ser la casa de tus sueños. Ahora lo es porque yo lo he acomodado como a mí me da la gana. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Parece que nos desconectamos por mientras voy a contarle a ustedes lo que pasó. Y en eso que yo estoy comprando la casa, me dieron tantas limitaciones para comprar esa casa. Y no solo las limitaciones, sino que también lo que hicieron fue que el interés fue altísimo. ¿Por qué? Porque mi crédito estaba bajísimo. Así es que ese primer punto, yo estoy de acuerdo con ese primer punto, porque ese primer punto, disculpen todos, pero te jodes. Te jodes de verdad. Así es que abran los ojos, escuchen el consejo. Y yo lo que les estaba explicando cuando nos desconectamos, Paula, es que sí, yo tenía el crédito bajo porque tenía muchas deudas y quería comprar una casa, pero no solamente me pusieron limitaciones a donde yo podía vivir, sino que también el interés fue algo ridículo, pero como yo quería, yo quería una casa, yo lo tomé. ¿A verdad? Entonces, eso es lo que estaba explicando. Exactamente. Y sabes que es totalmente comprensible. Todos pasamos por etapas en las que tenemos deudas, que nuestro crédito no es el mejor crédito para comprar una casa. Y por eso también es importante elegir a un buen prestamista o estar con una buena compañía o un buen banco que te va a financiar la casa. Porque muchos prestamistas, tú llegas por tu carta de preaprobación para meter oferta en una casa y el prestamista ve, oye, tu credit score está muy chiquito. O sea, va y ocúpate de tu crédito y luego regresas. No, un buen prestamista lo que va a hacer, él te va a encaminar a lo largo de todo el proceso y te va a aconsejar y te va a ayudar a incrementar ese credit score hasta que tú estés listo para ya meter oferta y empezar a buscar casas. Totalmente de acuerdo porque un prestamista que no le importa un comino contigo, lo único que va a hacer es que firma aquí porque sabe que no vas a poder mantener la casa. Eventualmente te lo va a quitar y le puede dar un préstamo a otra persona porque ya el préstamo de él está asegurado. Así es que no muchos de ellos les interesan por ti, pero uno te va a decir, sabes, arregla tal cosa porque eso fue lo que cuando ya mi hijo iba a comprar una casa, yo pude darles consejos como mamá. Ahora él piensa que yo soy sabia, pero no fui sabia nada porque yo pasé la de Caín, ahora tengo esa sabiduría y Paula nos está contando eso ¿por qué? Porque ella tuvo la experiencia esta que otras personas han pasado la de Caín porque no hicieron lo correcto. Así es que ese punto me encantó, me encantó. Ese era el primer punto, ¿verdad? Ese es el primer punto. Ok, aquí va el segundo punto. Comprar una casa que no pueden pagar. Mira, a veces el prestamista nos da, o le da al cliente una, la carta de preaprobación otra vez que dice, ok, tú puedes comprar una casa de 300 mil dólares. Ok, no porque tengas esa carta de que puedes comprar una casa de 300 mil dólares significa que vas a poder pagar la mensualidad del mortgage de una casa de 300 mil dólares. Ese es uno de los errores que a veces cometemos. Otro error es de que cuando estamos viendo la casa hay realtors que ellos saben que el cliente no puede comprar, no puede costear una casa de tanto dinero y están buscando una casa por ejemplo de 200 y de repente sale mi realtor ok, hoy te voy a enseñar cuatro casas y una de esas casas cuesta 250 o 300 mil dólares y obviamente a veces uno se emociona ver esa casa de 300 mil dólares y nos quedamos como wow, esto es mejor de lo que me imaginaba y ya el realtor empieza no, pero pues tú querías de 200 tienes la carta de que puedes comprar una de 300 mil o sea, aviéntate, no importa y sí, a veces nos dejamos llevar por la emoción del momento compramos la casa de 300 mil dólares y luego vemos que tenemos que estar pagando de mortgage 1,800 dólares, 2,000 dólares al mes y ahí no tienes que comer ramen noodles para pagar tu casa exactamente yo al comienzo cuando yo compré la casa donde vivo de una vez que yo la compré a mí me botaron de mi trabajo me soltaron soltaron un pocotón de gente y yo compré la casa vamos a decir en septiembre a mí me soltaron en diciembre con una casa nueva entonces ¿cómo voy a pagar esto? ¿verdad? pero Dios abre puertas ese otro punto después pero la cosa es que no pude pagarlo en ese tiempo yo no pude pagarlo porque lo que me dieron esa persona que yo conseguí ese agente estaba pensando en su bolsillo en su comisión son agentes que no tienen corazón yo por eso también a mí me encanta preguntarles a mis clientes a ver ¿estás rentando en este momento? o ¿cómo estás viviendo? o la casa en la que vivís actualmente ¿cuánto pagas de mortgage? y ya me dicen sabes que estoy pagando 1200 1500 al mes y me gusta saber ¿estás teniendo problemas para pagar esa cantidad? o si vemos una casa más cara ¿podrías pagar 2000 dólares al mes? y si me dicen que sí y quisieran comprar una casa que sea más cara pues está bien bien por ellos pero va a venir van a tener que pagar cierta cantidad tienen que estar conscientes al elegir el precio de la casa que quieren comprar si quieren piscina y en la casa que actualmente no tienen piscina ellos tienen que saber que mantener tener una piscina es caro al año gastan como ¿qué será? de 5000 a 10.000 solamente dólares en el mantenimiento eso y además se tiene que pagar una seguranza es extra porque la casa tiene piscina entonces y una casa más grande tiene gastos extras también ahora tenemos el caso de que mucha gente cambiándose moviéndose de California a Texas y una casa de dos de un millón de dólares en en California aquí es muchísimo más barata llegan aquí quieren comprarse unas casas inmensas se compran la casa inmensa pero les llega el bill de la luz se dan cuenta de la aseguranza de la alberca el mantenimiento de toda la casa son unos gastos que al final de cuentas muchos de ellos terminan vendiendo la casa porque no pueden mantenerla que increíble verdad porque si yo conozco unas personas que se fueron de California donde estaban pagando mucha plata por un pedacito de tierra o un pedacito de casa que tenían y vienen acá y pagan un cuarto de lo que estaban pagando allá pero eso no estiman lo que tú acabas de mencionar no estiman el trabajo que les va a costar mantener esa casa porque antes ejemplo antes tenían un solo cuarto ahora tienen 10 cuartos porque la casa está grandota ¿cómo van a mantener esos 10 cuartos? ese cuarto toma luz el agua de esa casa va a ser más donde viven el impuesto va a ser altísimo ¿por qué? porque es una casa grande una casa muy lujosa y todo eso y entonces están comiendo cable todos los meses ¿por qué? porque no pueden pagar la casa y están pensando ahora mismo pero allá estábamos pagando más y no teníamos tanto dolor de cabeza ¿por qué? porque no estimaron la cosa bien como me está diciendo Paula ahí no lo estimaron bien así es que pongan atención a estos errores de lo que ahora estamos hablando y si van a comprar una casa aquí en San Antonio están buscando un apartamento o lo que sea algo que tiene que ver con bienes raíces aquí en San Antonio Texas lo único que tienen que hacer es comunicarse y muy pronto ella va a estar abriendo su Instagram así es que luego voy a poner esa información abajo de este video para que ustedes puedan comunicarse con ella ahora mismo no lo tenemos pero lo vamos a tener muy pronto muy pronto ver todas las cosas bonitas que ella comparte aquí y usted dirá Sandra le estás dando mucho bombo a ella bueno yo sé lo que yo tengo yo sé la gente con la que me conecto yo sé la gente que tiene corazón para otras personas y esta mujer te estoy diciendo que si tú estás buscando algo aquí en San Antonio o si conoces a alguien que está buscando aquí en San Antonio Texas que la recomiendes porque ella te va a ayudar no porque te quiere cortar abrir un hueco en el bolsillo sino porque ella quiere sentirse bien de verte en tu casa y saber que tú la vas a poder pagar claro se siente bien ¿verdad mi Paula? claro que sí a mí me da una felicidad inmensa cuando veo a mis clientes cuando veo a familias cerrando la transacción moviéndose a su nueva casa y es lo mejor para mí es una satisfacción que el dinero no lo da saber que hice bien mi trabajo y que ayudé a alguna familia es lo mejor del mundo para mí ¿Vives en San Antonio Texas? ¿Estás buscando a un estilista en especial? ¿Un estilista turco con muchos años de experiencia? Entonces comunícate con CEDAT al 210-214-7214 210-214-7214 CEDAT un estilista profesional con estilo europeo aquí en San Antonio Texas CEDAT te puede ayudar Pues yo cuando me moví a esta casa mi hijo tenía ¿qué será? un año estaba pequeño todavía entonces en ese entonces yo no sabía como como hispana como mexicana en este país no sabía que las escuelas tenían una puntuación entonces yo nunca tuve el cuidado de checar cuál es el score de esa escuela a la que pertenecía a mi distrito mi área y no sabía que había escuelas duales no sabía la diferencia entre una escuela dual una escuela bilingüe este entonces ya al momento que mi hijo tenía la edad correcta para ir a la escuela no es cuando abrí los ojos y me di cuenta oye la escuela que me toca es una escuela que del 0 al 10 estaba como en el nivel 5 y no y no enseñaban español o no era bilingüe entonces si batallé mucho al respecto al respecto me hubiera encantado que mi reautor me hubiera explicado sabes que Paula usted también tomar en cuenta las escuelas tomen siempre ¿te hubiera gustado? tú dijiste ¿te hubiera gustado que el director hubiera dicho qué? que mi reautor o mi agente de bienes raíces en ese momento me hubiera dicho que las escuelas son importantes al comprar una casa aquí en Estados Unidos así es porque yo sé que cuando yo me mudé a esta casa una de las cuales no me importó cuánto iba a tener que pagar porque si sube no me importó porque yo había hecho unas investigaciones sobre los rangos de las escuelas y yo decidí que yo quería mis hijos en esta área donde vivo porque el rango de las escuelas todas las oportunidades las universidades que ven las escuelas habían tantas cosas y yo pensé bueno no quiero mandarlos a escuela privada pero quiero todas las opciones que ofrece una escuela privada entonces por eso fue que yo esa fue la parte no me lo dijo uno un agente de bienes raíces sino fue el punto mío cuando yo estaba buscando una casa eso fue un punto importante para mí de referencia que lo primero era que mis hijos tuvieran una casa y lo segundo es que fueran a la escuela de su de su gusto sin limitaciones a la escuela de su gusto y eso es una cosa que mi Paula está explicando a ustedes es que cuando están buscando tienen que buscar esos beneficios si tu idea es simplemente buscar una casa bonita para estrenarlo con tus amigos y tirarte de mucho de babosa luego vas a pagar la de Caín y vas a sufrir ¿por qué? porque te estás tirando de mucho y no estás pensando en el futuro así es que sigamos mi Paula ok otro punto importante y que es muy común es un error que se comete muchas veces y que nosotros como hispanos o latinoamericanos no sabemos acerca de comprar casa en Estados Unidos es que aquí se paga por vivir en cierta área no se paga tanto por la casa aquí se dice Location 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 esos son los tres puntos más importantes para nosotros como Realtors Location hay casas tú tienes que pensar si hay casas por ejemplo aquí hay un área muy exclusiva en San Antonio no voy a decir el nombre que es carísima todas las casas son de millón de dólares para arriba pero te vas a dar cuenta que esas casas son de 1950 para abajo así yo sé de cuáles estás hablando sí son del año 1950 para abajo entras a la casa tiene un olor peculiar este es una casa que sí le cambiaron el techo o le han hecho cositas detallitos pero las casas está llena de cucarachas viejas exactamente tú sabes hay muchas cucarachas en esa área porque hay muchos espacios verdes muchos árboles casi todas las casas tienen piscina en el patio y otras pero entonces yo creo que las cucarachas siguen la humedad o no sé pero hay muchos mucho moho también en las paredes los baños son chiquitos son casas muy muy anticuadas la verdad pero el área es una super área aquí en San Antonio está muy cerca del centro está muy cerca de las calles principales que te pueden llevar por San Antonio los highways es una casa que tiene muy buenas escuelas y es y es un área en donde después la gente va a vender sus casas y pueden sacar mucho dinero porque mucha gente que viene de otros estados y que tiene dinero ellos les gusta estar ahí porque no toman tanto tiempo en trasladarse a sus trabajos y trabajan en downtown las escuelas están muy bien es un área relativamente muy segura en la que todavía puedes estar caminando hacer ejercicio en las mañanas y sin ningún peligro a mí me encanta esa área pero sí quiero que se den cuenta que la ubicación es muy importante una casa de un millón en esta área específica de la que estoy hablando que es un área muy exclusiva tú puedes hacer esa casa la misma casa la puedes hacer en otra área no tan popular o no tan deseada de San Antonio y vas a pagar por la misma casa vas a pagar 200 mil en esta otra área porque la única diferencia es el área tú pagas por vivir en esta ubicación y hay gente que dice he visto gente que crea hace unas casas gasto dinero a lo loco construyendo una casa muy elegante en un área donde no hay casas elegantes y la verdad a la hora de vender esa casa no van a sacar ningún beneficio de todo lo que metieron o le construyeron a esa casa por el área muy buen punto excelente punto así es que el consejo que te estaba haciendo es piensa en la ubicación cuáles son los beneficios cuáles son las fuerzas cuáles son las negatividades si tú puedes vivir para mira hay gente que yo he visto que no tienen hijos y se mudaron a una casa grande en una ubicación de las personas y dicen yo no quiero vivir ahí pero a ellos le funcionó porque no tienen hijos lo único que necesitaban una casa buena lujosa y todo eso y le funcionó tienes que buscar que te funciona a ti hay otras personas que dijeron bueno yo quiero a mis hijos en las mejores escuelas y ellos se fueron a pagar un pocotón de dinero a tener a sus hijos en las mejores escuelas pero también depende de qué edad eres y qué edad tienen tus hijos tienes que pensar cuáles son los beneficios también y esos beneficios pueden ser bueno mis hijos ya están a punto de salir de la escuela déjame mudarme en una casa que yo puedo pagar por el resto de mi vida una casa que tenga una buena ubicación no tiene que ser tan alta no tiene que ser tan baja pero algo en el medio y todas esas cosas son cosas que tienes que pensar en el cuando estamos comprando casa en especial yo cuando compré casa yo pensé en el momento y simplemente esto es lo que yo quiero y era una escuela con rango era una escuela en una área increíble y eso es lo único que yo pensé pero no pensé en las otras consecuencias ok y entonces por eso es que me alegra que Paula está compartiendo todo esto con nosotros porque son cosas que ningún agente te va a decir ningún agente lo va a compartir porque a ellos no les importa un comino mientras ellos yo tengo tu cheque ellos nunca te van a ver el resto de su vida pero algo que tiene esta mujer con la que estamos hablando ahora mismo es que ella mantiene conexión con su gente porque ¿sabes qué? eso es donde tú sabes que un agente es bueno vende y le juego a esa persona dice oye tengo un amigo que quiere venderte algo tengo una hermana tengo lo que sea entonces eso mira se pausó y todavía está hermosa y divina esta mujer miren a esa belleza esa belleza inteligente de mujer como por eso es que la quiero tanto por eso es que la quiero tanto pero bueno yo estaba te pausaste y yo seguía hablando y quedaste divina así me encantó me encantó pero bueno le estaba diciendo a ellos un poquito más de ti sobre cómo me encanta que una cosa que que le estaba explicando es que conseguir un agente es es muy importante es muy importante cuando tú estás buscando un agente si tú no te conectas con ellos suéltalo suéltalo porque debe de haber esa conexión si tú dices a mí no me importa esa persona no me lleva pero ella me tiene que servir a mí él me tiene que servir a mí si no tienen conexión contigo no sé no les importa qué es lo que estás buscando así es que busca eso ese esa si la persona te te está preguntando qué es lo que realmente quieres no solamente preguntando y apuntando y después no hace nada de lo que tú dices simplemente es esa conexión ese interés real que yo sé que ella tiene cuando está hablando con las personas porque simplemente como persona fuera de los bienes raíces es una persona que le interesa a la gente simplemente aparte de eso así es que si la persona que tú tienes como agente no le importa un comino con los demás les falta respeto a los demás porque tú quieres trabajar con esa persona claro no lo hagas así es que busca una persona que te respete a ti y que esté velando por tus intereses eso es mi consejo como persona comprando una casa nueva Paula te está dando consejo como agente de bienes raíces experta que ella es aquí en San Antonio Texas yo como experta que soy en cometer todos los errores que cometí así es que ese era el punto número cuatro tienes algo que agregar a ese punto antes de que vayamos al otro no no es sobre todo de que se pongan al tanto de la ubicación que les quede que tenga buenas escuelas y que la ubicación está que esté cerca también del área donde trabajan acuérdense que van a manejar todos los días de esta casa a su lugar de trabajo y no les va a gustar estar esperando horas en el tráfico para regresar estar con su familia o salir tener que salir dos horas antes de la casa para llegar a su área de trabajo también hay que tener en cuenta eso en cuanto a la ubicación así es totalmente de acuerdo ahora el punto número cinco vámonos al punto número cinco suéltalo ok el punto número cinco y es uno de los más importantes el error que mucha gente comete es no usar a un agente de bienes raíces al momento de comprar casa porque nosotros estamos estamos para eso estamos para ayudarlos y como dice Sandra tienen que encontrar una gente de bienes raíces que entienda sus necesidades que así como yo soy mi cliente el que va a comprar una casa de cincuenta cien mil dólares y el que va a comprar una casa de un millón de dólares los dos son igualmente importantes para mí al comprar una casa tenemos muchos sentimientos involucrados y nosotros como agente de bienes raíces tenemos que entender eso veo que los niños están emocionados los hijos de mis clientes por moverse a la nueva casa no porque el presupuesto sea chiquito significa que yo voy a estar o le voy a echar menos ganas a esta transacción búsquense un agente de bienes raíces que esté conectado con ustedes que ustedes tengan la confianza de decirle sabes que no voy a poder costear esta casa está muy cara no se sienten no se tienen que sentir presionados por ningún riantor y ustedes si están trabajando con alguno y no están no se sienten cómodos con esta persona no tienen que trabajar con él o con esta persona entonces yo sé que dijiste eso pero cuál es el beneficio si una persona decide no tener un bienes raíces cuál es la negatividad de eso y cuál es el beneficio de tenerlo porque el beneficio de tener un agente de bienes raíces es que nosotros vamos a negociar el precio de la casa que ustedes van a comprar ustedes vieron una casa que está en el mercado en 200 mil dólares mi trabajo va a ser negociar ese precio también no voy a voy a tratar de que ustedes no paguen los 200 mil dólares les voy a voy a querer que ustedes ahorren dinero y vamos a empezar a meter ofertas y yo los voy a guiar durante todo el proceso y tal vez a final de cuentas como con la mayoría de mis clientes ustedes terminan pagando 8 mil 10 mil dólares menos de lo que costaba esa casa en el mercado ¿por qué? porque yo sé cómo negociar y tengo las herramientas para hacerlo estoy preparada soy profesional en negociaciones para al momento de comprar una casa eso ustedes ven una casa yo les puedo abrir la puerta de todas las casas que están a la venta aquí en San Antonio porque mi base de datos las tengo entonces eso es otra cosa ustedes no se tienen que preocupar por estar hablando con el vendedor con la compañía de título con esto con otro porque somos muchas personas involucradas en la transacción y otra cosa mis servicios para mis clientes que están comprando casa es algo que muchos no saben son gratis ustedes no me van a pagar absolutamente nada y para mí es un placer trabajar con ustedes la persona que paga nuestras comisiones como representantes de un comprador es el vendedor de la casa no ustedes ok y una cosa que te iba a decir es que mi hijo él compró una casa en el estado de Colorado y la gente de bienes raíces que lo ayudó a él yo me enamoré de ella esa mujer y yo que no tenía nada que ver con firmar esa casa ella me trató a mí con respeto aún sabiendo que yo no era parte de la transacción ella negoció también la casa esa parte que le encontró esto que él no tiene que pagar esto que pudo bajar la casa una vez que él llegó a comprar esa casa de una vez la casa ya estaba él la compró y ya estaba 75 mil dólares más valiosa de cuando él lo compró ¿por qué? porque ella supo negociar eso para el beneficio de él así es que una persona que es un agente de bienes raíces velando por tu beneficio ellos van a buscar cómo van a buscar las esquinitas los huecos van a buscar por todos lados para ver qué es lo que pueden hacer para ayudarte a ti ¿ok? eso es lo que tienes que hacer entonces pero una cosa que te quiero decir estamos hablando de todos estos consejos una cosa que te quiero decir un error que quiero compartir con ustedes no sean prepotentes no sean babosos no sean irrespetuosos porque déjame decirte que si yo soy un agente de bienes raíces y tú piensas que yo te tengo que besar los pies y yo tengo que hacer lo que tú te dé la gana déjame decirte que no me va a dar la gana de ayudarte yo no lo estoy diciendo por paula yo lo estoy diciendo porque yo he visto a otras personas cómo tratan a la gente cuando están comprando casas porque piensan que tienen a Dios agarrados por tu sabes dónde y los tratan a ellos como que si ellos fueran más especiales yo te estoy diciendo a ti directamente recuerda humildad sobre todo no hay excusa para que tú trates mal a las personas no hay excusa porque tú tienes un dinerito más que los otros que tú piensas que tú puedes hablarle como te da la gana no hay excusa para eso así es que por favor si tú quieres que el Dios que yo creo yo no sé en quién tú crees pero si tú quieres tener una bendición tremenda cuando tú entres a tu casa entonces haz la cosa bien desde el comienzo porque déjame decirte que todo lo que tú hagas en el proceso de esta casa va a impactar cuando tú entres a esa casa y si la persona que te está ayudando se interesa realmente por ti y algo malo está pasando te va a decir aguántate cuidado esto esto y esto y esto y ya tal vez no te puedo contar esto pero mira ten cuidado con esto y esto y esto te va a decir pero si no le interesas y sabes que es bueno que se entere después eso no es lo que tú quieres así es que por favor no importa quién tú eres si eres millonario o si eres que limpias no importa que tú quieres tú te mereces la casa de tu sueño no hay excusa claro que sí porque todos nos esforzamos pero te estoy diciendo trata a la gente como tú quieres que te traten trátalos con respeto y recuerda que ellos no son tus esclavos ellos trabajan contigo tú eres cliente de ellos ellos son tus clientes están a la par nadie está mejor que el otro y eso lo quería explicar no porque se lo estoy diciendo a ella porque yo conozco muchos agentes de bienes raíces y a mí no me gusta cómo se le trata a uno de ellos así es que por favor consiga la casa de tu sueño pero respeto con todos porque ese es el error más grande que tú puedes que tú puedes cometer en todo lo que hemos hablado es tu actitud por favor hay que tener humildad y respeto de las dos partes yo estoy encantada de ayudar a mis clientes pero yo no tengo que trabajar con ellos y siento que me están faltando al respeto es muy importante nuestra seguridad también como agente de bienes raíces nosotros dejamos a nuestra familia para ir a enseñarles casas y lo hacemos con mucho gusto porque ese es nuestro trabajo pero también a veces corremos mucho riesgo porque muchas veces no sabemos quién es esa persona a la que le vamos a mostrar la casa y todos hemos visto en las noticias que hay cosas que han sucedido por eso tiene que haber respeto y humildad de parte de los dos lados tanto el realtor como la persona que está comprando la casa yo me siento muy bendecida y estoy muy feliz de que yo siempre al final al final de cada transacción repite eso se cortó repite eso dice ok que yo estoy muy bendecida yo tengo muchísima suerte y siempre se lo digo a mi familia a mi esposo después de cada transacción al terminar de vender la casa y todo mis clientes terminan siendo mis amigos encuentro unos clientes que me los manda diosito siento gente tan lindísima tan respetuosa con la que me encariño y a veces en el cierre hasta me pongo un poquito triste porque digo ay ya no los voy a ver tanto como los estaba viendo a veces están mis clientes viendo la casa y yo estoy cargándoles al bebé porque me encantan los niños y entiendo que es difícil por ejemplo para una señora mamá de un recién nacido estar con el bebé en brazos y estar checando el baño la cocina la planta alta yo soy de que a ver dame este bebé y tú vete a caminar y vete a ver la casa terminamos siendo amigos y hasta la fecha mantenemos una amistad con muchos de ellos ya de años pero siempre siempre nos convertimos en pasa de ser una relación de negocios a una amistad y eso me encanta me encanta soy bendecida en tener estas personas de clientes eso es hermoso porque así es que debe de ser cuando tú estás haciendo lo correcto la gente no te quieren abandonar la gente no te quieren dejar quieren conocer más sobre ti y si no pueden quieren mantener esa comunicación donde sabes me trataste tan bien que cualquiera persona en el futuro que quiera comprar una casa yo voy a hablarles a ellos sobre ti así es que eso como dice mi Paula eso va para los dos lados quien compra la casa quien vende la casa quien está ayudando en la venta todo eso es simplemente respeto porque todos somos humanos y no tenemos la excusa para convertirnos en baboso en la manera que estamos tratando a los demás y ustedes saben que a mí me gusta la palabra baboso solo para no decir otras cosas porque ustedes saben que como dice mucho 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 pero simplemente he aprendido a usar la palabra baboso porque es neutral así es que bueno esos fueron los puntos que compartimos con ustedes en el día de hoy así es que recuerden ojo al Cristo como decimos en Panamá simplemente sabiduría información respeto y no excusas cuando estás comprando una casa si no sabes pregunta si te faltan el respeto suéltalos si tú le faltas el respeto ya viene tu karma a ti porque si los tratas mal la vida te va a tratar mal así es que simplemente haz con las personas lo que tú quieren que hagan contigo no les grites no les falte respeto no hagas esas cosas simplemente concéntrate en que estás tan feliz de que voy a comprar una casa y concéntrate en eso pero sabiamente infórmate no como Sandra Graves cuando ella compró la casa suya y nada más estaba enfocando en que el rango donde mi hijo va a estar esta escuela eso fue lo que yo pensé y había otras opciones de escuela aunque realmente yo pienso que hice un buen trabajo pero cuando se trata de la parte de haber pagado mis cuentas antes cuando se trata de las deudas eso es algo que yo hubiera podido hacer diferente así es que todo esto si algo puedes hacer diferente por favor para empezar concéntrate en si puedes pagar eso concéntrate en pagar tus cuentas concéntrate en esas cositas que pueden ser bastante grandes al final bastante grandes te pueden dar un golpe de estado si tú no te concentras en lo que es importante ahora mismo así es que si vas a comprar una casa te deseo lo mejor te deseo bendiciones que tu casa se convierta en tu hogar porque toda casa no es un casa exacto toda casa no es un hogar y solo lo podemos hacer un hogar cuando estamos cómodos en esa casa y decimos ay mi casita como ahora yo para nada quiero vender mi casa hay casas que están vendiendo más grande que la mía y todas esas cosas y yo le digo a mi esposa no aquí me quedo porque ya este donde yo estoy es mi hogar cada esquina tiene una historia cada cada todo todo en esta casa casa toda cosita tiene una memoria increíble ok así es que yo te deseo lo mejor en eso de comprar una una casa y si estás en San Antonio Texas por favor recuérdate comunicarte con mi Paula Hunal ella es una mexicana excelente y es mexicana porque eso es inglés pero es mexicana mexicana claro sí que quiero muchísimo 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 nosotros no nos vemos todo el tiempo pero no necesitamos vernos todo el tiempo porque nuestro corazón está unido somos como alma gemela casi se puede decir yo soy su hermana mayor así es que yo soy su hermana mayor pero recuerden ella es Paula Hunal ella es agente de bienes raíces y se pueden conectar con ella paulahunal arroba hatmail.com pero también después que ella consiga su mensaje su cosa de Instagram y monte toda esa vaina entonces lo que yo voy a hacer es agregar eso en la información de este video o de este audio que vas a poder escuchar por Spotify también así es que si estás escuchándolo por Spotify simplemente busca en la descripción de este audio y vas a encontrar la información más sobre Paula ahora me voy a callar porque tú sabes que eso es bien difícil para mí y voy a hacer que Paula termine con un mensaje para cortar este mensaje recuerda si eres experto en alguna área en particular mándame un mensaje al info arroba en vivo associate punto com los mando besitos bendiciones y les recuerdo sin excusa sin excusa sin excusa ahora te toca a ti Paula ok pues muchas gracias Sandra por haberme tenido aquí en tu programa fue un placer platicar contigo como siempre gracias a todos los que me escucharon por favor si van a comprar una casa revisen todos los puntos que les informé aquí que les mencioné además pueden encontrar otros puntos online pero dedíquense a encontrar una casa que cuando entren cuando pasen por la puerta ustedes van a sentir esta es la casa van a sentir que es una casa que se siente como hogar es una es una casa acogedora ¿Vives en San Antonio Texas? ¿Estás buscando a un estilista en especial un estilista turco con muchos años de experiencia? Entonces comunícate con CEDAR a 210 214 7214 210 214 7214 CEDAR un estilista profesional con estilo europeo aquí en San Antonio Texas CEDAR te puede ayudar